¡Suscríbete! Tres de mis vecinos y yo jugábamos al truco. Algo ha pasado. Pero no es posible. Miren allí. No abras, Lucas. Hay algo en el aire. ¿No ven que parece estar nevando? Todo hasta donde se podía ver se cubría ya de aquella nevada. ¡Elena! ¡Martita! ¿Qué pasa, Juan? ¡No abras la ventana! ¿Qué pasa? Toda la muerte que se había batido sobre el gran Buenos Aires. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tengo que ir a casa. Edith y los chicos están solos. ¡No salgas! ¡Tengo que salir! ¡No se puede salir! ¡Déjame! Mira, Juan. ¡Polsky salió! Tengo que ir a casa. Tengo que ir a casa. Aumentando rápidamente la dificultad en las transmisiones radiales. Esto empeora las cosas. ¡Elena! ¡Martita! ¡El agua! ¡La comida! ¡Se nos acabarán en unos pocos días! ¡Cálmense, flojos! ¿Por qué esperarlo todo de afuera? Aquí tenemos materiales de sobra como para hacernos un traje hermético. Algo así como un traje de buzo que nos permita ir a buscar afuera todo lo que podemos necesitar. Yo lo probaré. Déjenme ir a mí. Lo mejor será echarlo a la suerte. Juan. ¿Quién eres tú? Juan. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El Eternauta me llamó a él. Para explicar en una sola palabra mi condición de navegante del tiempo, de viajero de la eternidad. ¡No! 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 Muy pronto, esto será como jungla. Todos contra todos. Pero, no adelantaré nada. Si me va a pasar algo, tendría que ser ahora. Quiero dar a conocer la historia del Eternauta, tal como él me la contó. Gracias. 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 Gracias.